Palenque, Quilombo y Cumbe Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad Palenque Sonoro Y nos encontramos en otra versión del Palenque Sonoro Rastreando las fuentes y entrevistando también a los pioneros De la historia del Sound System en Bogotá Estamos amplificando esta entrevista Gracias a Radio Aital, a quienes le enviamos un saludo cordial Y hoy tenemos a King Alex aquí En estas entrevistas que han hecho una arqueología Que han hecho una investigación, pero una investigación cariñosa Yendo a la memoria Yendo a los primeros días, los primeros años Donde esto que hoy conocemos como Sound System en Bogotá Y que se ve cada día más consolidado Empezó a gestarse No solo en las ideas Sino también a concretizarse con eventos, con actividades Y en esta serie de entrevistas que hemos realizado Que comenzamos con los amigos de la localidad de Suba Con Leonardo del viejo Sound System Con Guanita de Quimera Sound System Y que siguió después también con las historias De Sankofa Sound System Del Hurtical Sound System Y también del Rumba Box Sound System Hoy tenemos, como les decía, a King Alex Quien también es y fundador o cofundador Con Henry Touch de Rumba Box Sound System Pero antes de adentrarnos en las preguntas Me gustaría Alejandro Rojas Realmente, como viene tu nombre en la cédula Pero más conocido como King Alex Que te presentaras Como has estado Te agradecemos mucho estar en los controles En los micrófonos del Palenque Sonoro Gracias Gracias que todo Primero que todo por la invitación Gracias a ustedes Por este proyecto supremamente interesante Supremamente definitivo Como esas piezas, digamos Esas piezas de investigación Que tienen que siempre estar como muy presentes Porque nos ayudan a construir memoria Nos ayudan a entender parte de la historia De lo que ha sucedido Parte de las cosas que están sucediendo Y también como hacia donde puede estar apuntando Digámoslo, toda esta cultura, ¿cierto? De como todos nosotros como amantes de la música maiquina O diferentes estilos musicales Pues estos proyectos siempre van a ser de gran utilidad Y siempre como estar como apoyándolos Siempre estando ahí detrás Para que todo esto siempre esté surgiendo Y nada pues sí, Alejandro Rojas Me conocen como King Alex Digamos que soy 100% adicto a la música Por decirlo así Me encanta la música en todos sus formatos En todas sus formas Me encanta escuchar desde música tijana Algo de sonidos europeos Me encanta mucho también hablar de música De música latinoamericana, ¿cierto? Pero pues mi principal fuerte De las cosas que no me gustan O los géneros principalmente que escucho Es todo lo sucedido en Jamaica Desde todo el reggae Todos sus estilos Todo lo que las rodean También digamos lo que me gusta mucho Algo de rock, de rock and roll Entonces también me encanta el jazz Soy muy, 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 muy fascinado por el jazz Y ya sí con un montón de varios géneros como tal Entonces eso yo me dedico Hoy en día proyectos musicales Cosas que van surgiendo Todo lo relacionado con todo lo que es seleccionar Todo lo que es pinchar discos como tal Como también en la organización de eventos He tenido la oportunidad digamos De traer artistas extranjeros Traerlos a que se presenten acá en el país Es más cumplir ese sueño De poder ver a ese artista en persona Y poder como admirar su arte En vivo y en directo Y poder esa sensación que uno siente Cuando está escuchando el vinilo Cuando está escuchando el disco como tal Pues lo más cercano Que siempre se dice que una grabación O algo prensado a un disco Va a ser lo más cercano Para poder escuchar a la persona en vivo Pues ya poderlo sentir realmente en vivo Como tal A eso me dedico a la música A un montón de cosas dentro de ella Desde eventos, desde coleccionar Desde venta de discos también Y así todo lo que nos está redando Por ese lado apoyar Y últimamente también trabajo en proyectos De arqueología musical Entonces reescribiendo también un poco La historia muchísimo más a fondo Por lo menos en este caso Principalmente estoy trabajando puntualmente Dos proyectos Uno relacionado con la música americana En el país Como es la historia como tal Y también un poquitico hacia el lado Del rock nacional Pero ya más una historia oral Contada por quienes la vivieron Desde los 50, 60 hasta el día de hoy Y eso que estás diciendo Es bien crucial y bien importante Uno de los principios que hemos tenido Con Alexandra justamente Es en la voz propia De las personas que estuvieron ahí Que lo vivieron Que lo gestaron Que lo gestionaron Las personas justamente apasionadas Que empezaron a sembrar esas semillas Justamente del Sound System aquí Y para nosotros realmente es muy grato Poder tener esta conversación contigo Y justamente que también Las personas se puedan conectar A través de tu historia Pero no a través de uno tercero No que el Palenque está diciendo Que Alex dijo no Sino precisamente Justamente teniéndote aquí Enfrente Y poder realmente escuchar En tu tono Con tus acentos justamente Con tus acentos personales propios La historia del Sound System En Bogotá Que es una historia también Pienso yo Importante en el sentido De que vamos a encontrar en ella También muchas fuentes Y muchos caminos De influencia cultural De manifestaciones culturales En su momento Del Caribe Y de otras partes del planeta Pero a mí me gustaría Comenzar justamente Rebobinando tal vez La cinta Rebobinando tu memoria Y viajar tal vez A esos primeros encuentros tuyos Que tengas recuerdos Muy frescos De cuando empiezas A apasionarte A enamorarte De la música Sí Ok Bueno Mi historia con la música Va muy ligada A mi historia como artista Como tal Va a sonar un poquitico Frase de cajón Pero siempre Desde niño Siempre he tenido Como ese bichito Del artístico ¿Cierto? Muy, muy, muy De niño Estuve involucrado En temas de actuación En temas de bandas Yo pertenecía a banda marcial Tuve bandas De diferentes géneros Desde rock Bandas de reggae Bandas de ska Algunas participé También en algo de punk En diferentes temas Siempre he estado Con lo artístico Y siempre con esa manera De poder expresarse De alguna manera Buscar esa expresión Como de Del ser a lo mejor Entonces Si no era mediante La actuación Si no era mediante Cortos Entonces también Si no mediante La música De alguna otra manera Pero siempre La música Digamos como que Repuntó Y fue ganando Más terreno En mí Y me incliné Más hacia la música Al pasar de los tiempos Yo te podría decir Que digamos Mi recuerdo musical Más 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 antiguo Yo diría que es por ahí Yo tendría unos Unos cinco años Por ahí Y es una canción De Compañía limitada Que se llama La calle Creo que la han escuchado Que es un rockcito Ochentero Entonces Pero yo tendría Unos cinco años Es mi recuerdo musical Más viejo Mi mamá También me crié mucho Escuchando mucha música Porque mi mamá Me crió Escuchando música Casi que todo el día Mucho Mucho rock and roll Mucho power balance Mucho rock clásico De la época Que también Iba pegándose A todo lo que sonaba Del reggae O del world reggae Que sonaba En ese entonces Entonces una cosa Va llegando a la otra Vienen entonces También cositas De los que cantaban En español Entonces por un lado Voy a decir Entran los fabulosos Skylax Entonces también Uno se engancha Por ese lado Suenan cositas De pericos Entonces Ah esto ya Suena diferente Pero suena También muy atractivo Suena interesante Entonces vamos a escuchar Que Ah esto es reggae Y como así Que es esto Que esto es Ska Ve Y uno se va Inclinando hacia A esos lados Como tal Entonces así mismo De pequeño Mami quiero Quiero una guitarra Eléctrica Para tal cosa O una acústica O una batería O no se que Y a poquito también Entonces Seguía dando la posibilidad O adquirir el instrumento O algo Para poder solucionar Entonces con mi hermano Cuando éramos Cuando éramos muy pequeños También Voy a decir Yo también Tenía unos 10 12 años Ya estaba empezando A involucrarme En este cuento Y también Pues por todo Todo el aspecto musical Dentro de esas bandas Que te dije Tuve una con mi hermano Que se llamaba Dinastía Mi hermano mayor Y para poder Como complementar Todo lo de la banda Entonces nosotros mismos Compramos casi Todos los instrumentos ¿Se va a entender? Entonces venía un amigo Que sabía tocar guitarra Se venía otro Se iba a tocar bajo Yo estaba tocando la batería Entonces Pero todos los instrumentos Nosotros los vimos adquiriendo Con mi hermano Entonces Ey Pues al estar siempre Ahí junto a la música Posteriormente Igual Siguió siendo Yo tendría igual Todavía unos 11 12 años Empezamos a Armar nuestra colección Como compartida Con mi hermano En música Yo ya Empezaba como A tener algunos Cassettes De Sky De reggae Que medio Conseguía por algún lado De alguna manera Y empezó a formarse La cosa De muy niño Entonces también Empecé Quise también Siempre me ha gustado Lo que te digo Como la manera artística De poder expresarme Entonces también me gusta Escribir mucho Y empecé a tratar De escribir un libro Sobre historia Del rock and roll Como tal Pero ya Empecé a escribir Alcancé a escribir Como unos dos capítulos Y me di cuenta Pues que también Había mucho Mucho Cerca de Sobre ese contexto Entonces digamos Que dejé un poquitico El proyecto de lado Pero siempre Entonces también Empezó a gustar mucho Como la investigación Musical La arqueología Los artistas Que tal sello Tal álbum Tal estudio De grabación De donde venían Que hacían Entonces siempre Entonces empezó A crecer Mala pasión Posteriormente Ya conocí Más gente Que también Compartía Como este gusto Acerca de música Jamaiquina O reggae Por llamarlo Más puntual Todavía el espectro Por lo menos En mi cabeza No era como tan amplio Tantos géneros Tantas formas De abarcar Todo el sonido Que sonaba En la isla Y entonces Bueno Después de escuchar Un poquitico De reggae Conocer algún fanzine O de pronto Algún Algún cassette Que le pudiera Que uno pudiera Como en esos mercados O en esas líneas De ese mercado oscuro Digámoslo Negro De contactos En el que uno Intercambiaba cassettes Y demás Entonces Así mismo Conocía a gente Entonces muchas veces Era el de Yo te presto tal cassette Es muy bueno Muy caleto Entonces Tu presto Estos dos Si van a entender Y así mismo Y uno va cambiando Posteriormente Llegaron los CDs Ya con los CDs De alguna otra manera También me puse A involucrarme A Mi colección Se fue expandiendo ¿Cierto? Tanto de cassettes En un principio Después ya así Se empezó a expandir Y a expandir Entonces me daba La posibilidad De poder tener Mucha música Para la hora De que había Un evento Una fiesta Algo O así suena En la casa De un amigo O lo que fuera Entonces así mismo Yo era el que Llegaron la música ¿Cierto? No, Alex Es el que Llegaron la música Se mantiene Todo No sé qué Y listo Yo ya con mi Bibliocita de música Y empezar a ponerla Y como yo era El responsable De la música Pues me empecé A inclinar Como hacer DJ Como el que Ia seleccionando Y como el que Entonces no Hasta la entrada De la música Pues el que La va a poner Y resultaba yo en esas Entonces una cosa Fue llevando Y fue llevando Y fue evolucionando Hasta que Ah pues De un momento a otro Que me di cuenta Ya era DJ Ya era selector Entonces ya Ya me encargaba De la música Siempre Entonces ya Tenía ese mod Y también Empezar a entender También eso Cómo se lee También No sé La gente A la hora de poner O cómo también Que sonido Me gusta Entender cómo Este tema Funciona muy bien Me gusta Mañana lo pruebo En el evento En la fiesta de mañana Y funcionaba ¿Cierto? Y poder entonces Armar esa red De contactos Nuevamente Con el que Atrayendo música Más Más exclusiva Y así mismo Ampliar más Esa colección El conocimiento Más que todo El conocimiento Y ya Empezar a mover Por todos lados Y conocer más gente Y demás En ese ámbito Sí La pregunta Que sigue Pues ya Nos vamos perfilando Justamente A Cómo llega El Sound System A tu vida Pero Pero antes De eso Justamente Sí me gustaría Detenerme Un poco Y tal vez Ir a A lo que Ha implicado La música De Jamaica En tu vida O sea El ska El rock El rock El reggae Y bueno Realmente Se podría Desglosar mucho Porque fue Unos años Y unas décadas Donde se gestaron Los músicos Muy proliferos En la isla Gestaron realmente Muchos ritmos Pero Sí me gustaría Antes de entrar A la historia Del Sound System Que nos contaras Cómo Cómo Es realmente Que tú Empiezas A Engancharte Con la música De Jamaica Ok Cómo me enganché Yo con la música De Jamaica Entonces lo que te contaba Digamos Fui creado Escuchando muchísima música Con mi hermano También fui muy influenciados Y de alguna manera Digamos en esa época Sonaban programas radiales Digamos El señor Manolo Belón Tenía uno que se llamaba Surcos del Pop Donde él iba compartiendo Algo de música Y también algo de historia Iba contando Demás Histórias alrededor De los temas Que iban sonando Y demás Y en algún momento Me acuerdo que Que sonó Algo de Bob Marley Que obviamente Es muy conocido Es muy clásico Pero pues Obviamente suena muy diferente A todo lo que se estaba sonando En ese entonces Después Entró Lady Black Con su chenón Reggae Y iba sonando así Que a pesar de que es un reggae Más pop Pero uno va escuchando Y eso suena también Muy muy atractivo Me empecé a involucrar De alguna manera Y ya Tipo 98 99 Por ahí A mis manos Llegó un cassette De una banda Que se llama Black Ujuru ¿Cierto? Llegó Llegó ese cassette De Black Ujuru Sin portadas Sin nada Solamente el cassette Regrabado Me lo facilitó Un amigo Lo escuché Un amigo De colegio Lo escuché Black Ujuru Me voló la cabeza Totalmente Entonces Yo diría que Dos pinitos Lo que me impulsó Como a meterme más En eso Fue Fue Una subversión Colombiana Del Legend De Bob Marley Donde no es la portada Común Del Legend Sino era una foto En todo el gueto Como tal No es una foto Muy 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 conocida De Bob Marley Pero casualmente La portada Acá en Colombia Salió así Y me acuerdo Que tenía Tenía un loguito Como de un delfín Que era como El sello Y creo que Lo había sacado Y yo lo que hice Fue imprimir Sacar una bandera Jamaica Y pegársela A la portada Y portada Que todavía conservó Dentro de mi Colección Ahí personal Entonces todavía Conservó Con esa modificación Que yo le hice Que lo que te digo No era el álbum Legend como tal Porque ni el orden De las canciones Ni la portada Ni nada Sino era como Una pequeña Siversión colombiana Ese álbum Y también El que te digo Black Ujuru Esos dos Que era el Sin semillas Si no estoy mal Si me falla la memoria En cassette Entonces Esos fueron como Los dos Uy no Esta música Es como Lo más Y me incliné Hacia ahí Empecé a coleccionar A conseguir Entonces lo que te digo Por un lado Esa manera De coleccionar música O el coleccionismo Yo creo que me la pegó Mi hermano Mi hermano mayor Con el que hacíamos Muchísimas cosas Entonces con él También coleccionábamos Libros Diferentes temas Y todas esas mismas Costumbre las empecé A traer yo Como hacia Hacia la música Amaiquina Como tal Y empecé Entonces Primero cassettes Llegué a tener Unos Uy Cassettes Unos 180 Tuve Igual lo mismo Ese comercio Entre redes O esos intercambios Entre redes De conocidos Llegué a tener En ese momento O en esos años Llegué a tener Unos Por lo menos Más de 500 600 606 Entre originales Y copias También Pero siempre He sido Muy Muy De vuelve y juega De ser Muy coleccionista Entonces a pesar De que El CD Quizás O el que estaba En mi colección No era Era una copia Personal Yo trataba De tenerlo Con su portadita Si no era Si no era Una fotocopia Entonces yo mismo Trataba de Copia color O sea Lo más cercano Que fue Era la pieza A la pieza Original Entonces Arme mi colección Tenía mi mueble Ahí en mi habitación Con la música Con los cassettes Con todo el cuento Los fanzines Que tenía En ese entonces También en esa época Entonces En ese entonces También los amigos Que iban a la casa Y demás No Este man Es el de la música Y mucha música Y demás Y ya Si Tipo dos mil Que se yo Tres Cuatro Cinco Por ahí Por esos años Acá a Bogotá Llegó Un Un francés El hombre Estaba recién llegado De De Jamaica Estuvo viviendo De Jamaica Como medio año Una cosa así No sé Y se bajó A Sudamérica Y el primer país Que llegó Fue Colombia Y él Traía Una cantidad De discos Impresionantes Obviamente Todo prensaje Jamaiquino Todo Siete pulgadas Traía bastantes LP De todo De todo De todo Seeds También traía Pero todo Era de la isla Como tal Yo lo que te digo Era así Dos mil Tres Cuatro Cuando el hombre Llegó Y por cosas De la idea Yo dije Pero es que Ya coleccionar Vinilos Pues ya Es otro cuento Va a comprarme Unos dos Tres O cinco Por tenerlos Y pues nada Después de que Llegó El primero Llegaron Ya cualquier Cantidad De más Y pues Obviamente La colección Hoy en día Sigue creciendo Y creciendo Y creciendo Entonces es una trampa No compro un disco Porque No te vas a quedar Con el primero Siempre vas a querer más Entonces Más o menos Por ahí fue Me empecé A tener ya Bueno La música Bueno Ya el coleccionismo Como tal Digamos que Estaba siempre ahí Y entonces ya era el modo De empezar a conocer Más gente Con la misma pasión Ya construía la red De que si no era Que si no era gente Que compartía Tus mismos gustos También era la red Entre Entre las Las tiendas musicales Entonces yo soy De los que alcanzaba A comprar música Todavía cuando quedan Las últimas Las últimas Casetas En la 19 Pero cuando yo fui a comprar Quedaban por ahí Unas Tres Cuatro Ya no era lo mismo Como en los 80 O en los En los primeros 90 Entonces todavía No las habían derrumbado Todas Y ahí todavía Se podía conseguir música Yo también fui De los que De los que Alcancé a comprar música En cassette Cuando ahí En la malla De la 19 Te abrían Era todo Como la chacita Y eran Que se yo Doscientos cassettes Ahí metidos Y si Deme este O deme este O tiene tal artista Si Se lo traigo mañana Y entonces Lo regraban ellos En la noche Y uno allá Al otro día Y te lo dan Y esto Estaba hablando Si finales de los 90 Primeros 2000 Entonces era así La chacita llena de cassettes Y lo mismo Entonces era ese tipo De dos redes de contacto Tanto los amigos Con el mismo gusto musical Como Saber quienes eran Los vendedores Entonces es lo mismo El mismo vendedor Que te estaba vendiendo A ti Algún cassette De escada Super específico Algún sello Disquero europeo No sé Era el mismo Que lo estaba vendiendo Aquí al lado Alguien algo de metal Si Y el que aquí a este lado Le estaban yendo Algo de rap Pero entonces Así mismo Tú ias conociendo Así Tanto más gente Con los mismos gustos Como sabías Quien si te conseguía Buena música O que no Y aparte de eso También El hecho de que Por más que ellos Vendieran Muchas veces Por tener la exclusividad No te dan portadas Ni nada Si no te dan tu cassette Y ya Entonces a veces No había ni siquiera Guía de canciones Ni nada Y en esa época También me acuerdo También alcancé a tener Creo que todavía Los tengo que tener Cassettes de VHS De conciertos Entonces yo tuve Lo que fue el ska Creice De todo lo que fue El movimiento de la Tutón Copilados de ska Japonés En VHS Películas Musicales Jamaiquinas Hay una que se llama Reggae Movie En VHS Si no me entiendes Y muchas veces Exacto Tenía la película La podías ver Pero no tenías la portada Entonces lo que te digo Yo siempre soy muy Muy coleccionista Entonces me gustaba Concirme la portada Como fuera Entonces más de una vez Digamos Esto fue en 2002 Si no me falla la memoria Fui a una de esas Tiendas musicales No estaba el dueño Con el que yo siempre Hace el negocio Sino estaba la esposa Ella unos No sé Un mes antes Un tiempo antes Había visto que yo siempre Dije Venga Déjeme sacar la portada Dije Nah El hombre sabía Que eso era exclusivo Entonces no Casualmente fui ese día Fui a reclamar un CD Que yo le había encargado Le había pedido por encargo De la Moon Records Y yo le compré al hombre Los cassettes Y no sé qué Los VHS Y no sé qué Y entonces ¿Sabes qué no puedes La portada? Sí dale Y pum Y la esposa del hombre Pum Me soltó como tres portadas Entonces fui a sacarlas Ahí sobre Eso era en la 19 Fui como a Una de esas Grandes casas De impresiones Que eran en la época Y demás Saqué fotocopia a color Lo más fiel que se pudiera Cosa de minutos De devuelvo Antes de que volviera El esposo de ella De devuelvo a las portadas Entonces ya Nuevamente quedaba La colección más exclusiva ¿No? Otra vez con las portadas Originales Y así Así con muchas cosas Así me fui involucrando De la música de Maikina Después ya conociendo Bares Los bares que había Los DJs que había En ese entonces Que todavía no hemos llegado Que se yo A 2005 Pero ya habían por ahí Gente Pinchando O digámoslo en sí Poniendo musiquita Amenizando fiestas Y demás Los eventos Que sucedían En ese entonces todavía Es como mi recuerdo Lo puntual En lo que me involucré En la música de Maikina Como tal Muchas gracias King Alex Por rebobinar La cinta Sí Me transportaste También A la Bogotá De esa década De 1990 Y bueno Todo como había que buscar Y rebuscarse la música Porque no era cosa fácil Y esta pasión Como dices tú Dicen que Por ahí dicen que El diablo está en el detalle Bueno Es una expresión Pero estos detalles Que tú cuentas justamente De cómo Si no tenía La carátula Del CD O del cassette La buscabas Esos pequeños detalles Realmente Muestran La pasión Que tiene La persona Y cómo Por decirlo así Disfruta Cuida Y aprecia Esa 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 Música Que tiene en sus manos Y obviamente La cultura También La comunidad Que atrás Está también Gestando Y creando Estas expresiones Y estas manifestaciones Que son pues Artísticas Culturales Y son absolutamente Bellas Y entonces Es muy chévere Porque si Se nota Tu pasión Y me gustaría Ahora sí Entrar En la cuestión Del sound system Esta pregunta Se la hacemos Y se la hemos hecho A todos Y es justamente Cómo llega El sound system A tu vida O sea Cómo llega El sistema De sonido El sound system A tu vida Pero tiene dos partes Una parte Es cómo llega Físicamente O sea Cuál es la primera Vivencia Que tú tienes Que tú te encuentras Frente a un sound system Y dices Esto es un sound system Esa sería Como la primera Parte de la pregunta Y la segunda Es más Cuando empiezas Tú a escuchar La palabra O sea Esa palabra Sound system O cuando empiezas Realmente tú Como a tener Ese contacto Sí Con la palabra Con el concepto Con la idea De sound system Pero sin todavía Tener como Esa vivencia Ok Listo Yo creo que te la voy a responder Pero al revés Listo Cómo Llegó Digamos Como la palabra Antes de poder conocer Como el El sistema sonoro físico Como tal La palabra Digamos que Los que escuchamos Ya es cada Y todo este cuento Por allá Finales de los noventas En algunos artículos Ya la habíamos escuchado Ya la habíamos Ya sonada Un sound system O un sistema sonoro Y ahí vienen Algunas bandas De esa época Como sistema sonoro Es cartel Cierto Entonces ya utilizaban Alguna palabra Ya la escuchamos Por ahí En algunos flyers Se metía A las muy muy malas Sound system Pero ni siquiera Ni siquiera Digamos que aquí En su momento Hubieron dos conceptos Voy a decir De sound system Ni siquiera Ni siquiera Ninguno de esos dos conceptos Cuando se hablaban En esos flyers Entonces por ahí Era meter la palabra Porque era redundante Que venía De la cultura Jamaiquina Que fue que Posteriormente Nació en Jamaica Y muy 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 pocos años Después Migró a Inglaterra También Cierto Toda la cultura De sound system Sin irnos a hablar De todo lo que sucedió Acá en Latinoamérica Como tal Pero entonces Como esas palabras Pues siempre ha sido Tan importante Pues se metía Se mencionaba Por ahí de alguna manera Creo que tengo Una por un lado Del nombre de las bandas Ya la escuchábamos Como tal Lo que se mencionaba En flyers Y lo que sonaba Lo que uno leía En esos artículos O lo que uno Leía en esos libros Entonces con ese Devolviéndonos Un poquitico también Con ese afán De coleccionar O de tener Ese preciado Objeto en físico Yo no solamente Por lo menos En mi colección No solamente está Compuesta Por LPs O por discos Si no yo traté De coleccionar un poco De todo lo que Rodea ese espectro Como tal Desde la cinta Magnética No de cassette Sino de la cinta Grasión Como tal Hasta la maqueta Me refiero al personaje El muñeco Que está así Tengo por ahí Algunos de otros De artistas Amiquinos Dentro de esa Van también Pues los libros ¿Cierto? Los libros También son una parte Fundamental En los libros Entonces también Se menciona Tal artista Entonces cantó Tal canción En el sound system De X productor Porque tal Ah ¿Cómo así Que un sound system? Entonces uno ya Más o menos Iba armando La idea De lo que vendría Siendo un sound system Y Pero siempre estaba Muy ligado A lo que tú estás Leyendo ¿Cierto? Por ahí en uno De esos libros Que es una De las joyas De la colección Que es un libro Colombiano Que se llama Peter Tosh El ministro del reggae Sale una foto De Duke Raid El productor De Trojan De Trojan Records Y él sale Con su sound system ¿Cierto? Con el Trojan Sound system Todo el cuento Y sale con los parlantes Las cabinas Y todos Los altavoces Que eran los metálicos Los de la época Entonces ahí fue visualmente Ese libro Si no me falla la memoria Es del 89 Cuando salió Yo lo adquirí Como en el 2002 3 Por ahí Lo adquirí Entonces fue de alguna manera Cuando ya pude Después de años De escuchar la palabra De escucharla en bandas De leerla en artículos Y demás temas Ya poderlo ver Más allá Sin entrar Digamos lo mismo Obviamente ya estamos Hablando 2000 2003 Ya internet Ya se podía Acceder De alguna manera Quizás Costosa para la época Pero entonces No era tanto Como que uno pudiera Poder empezar a hacer Una investigación Muchísimo más a fondo Y obviamente tampoco La información no era tan amplia Y sí que menos en español Entonces era más complejo De ahí La importancia de empezar De adquirir libros De empezar a traerlos De otros lados ¿Cómo los traíamos? Mediante catálogos Muchos decidís O Contactos Por un lado Mi amigo que está En tal lado Maricanadito Tal libro Tal no sé qué Tal listo Entonces eran Envíos de dinero Giros de dinero En ese entonces Estaba por Western Mejor dicho Un montón de Más complejo el tema Cuando me llegó Ese libro a mis manos El Peter Toche El ministro del reggae Que es un libro colombiano Escrito por Sergio Scholl San Andresano Y en ediciones Salsa y Cultura Me acuerdo muy bien Que es la editorial Ahí vendría La foto de Duke Ray Entonces fue como El momento de Ah Mira Eso es un Zoom System ¿Cierto? Esto es el Esto es lo que Tanto mencionamos Que siempre Es una discoteca Móvil Entonces Ahora ya entendemos Como así que discoteca Muy claro Pues lo que hacen Es levantar las cajas Las mueven para un lado Y medio acomodan Donde se conecta La electricidad Y eso Entonces ahí se armaba El concepto como tal Y con el tiempo Yo me empecé En esa red de contactos Que te digo Yo conocí En un bar Que obviamente Ya no existe Estábamos hablando Hace más de 20 años 20, 25 años En un bar Conocí A King Shory Quien ahorita está en España Radicado Mujer, hijos Y todo el cuento Y un fuerte abrazo Para Es un gran amigo Amigo de Lo que te digo Hace más de 25 años De amistad Y nos conocimos En un bar En un bar de reggae En ese entonces Era donde quedaba Jamming No me falla También la memoria En ese entonces Estamos hablando Todo el movimiento de reggae Que había en el centro En la Candelaria Específicamente Todo lo que se movía Por ahí Pues éramos muy pocos Y ahí nos empezamos Vamos a conocer Había otro rasta El Juanma Que vivía En Las Cruces Entonces Que no es que sea Muy lejos De la Candelaria Uno puede ir caminando Pero pues no era Como epicentro Pero sí También hacíamos parte Y él también Tenía una colección Amplísima De inislos Tanto de reggae Como de salsa Yo le quería Que tenía más de salsa Que de reggae Este rasta Pero entonces Nos conocimos Así en cuestión de bares Hola ¿Cómo estás? Bien? Y ahí quedó la cosa Tiempito después En tiendas musicales En diferentes tiempos De tiendas De lo que había En esa época En esa época Estaba Capilla Musical Estaba La Cabaña Estaba Todo lo que fue OVNI Que hoy en día Más que todo Es ópticas Entonces no había Nada de ópticas Nada de cero ópticas Era solo tiendas musicales En una de esas En esos años Buscando música Comprando música En las tiendas Nos conocimos Con King Shorty Porque yo llegué Y yo estaba ahí preguntando Y al rato Llegó él Y preguntó por una cosa Y vio que yo estaba mirando Por lo que él iba a buscar Entonces fue como Ah lo busca Se lo cambio No sé qué Y empezó la amistad Nos fuimos de la tienda Cada quien compró Lo que tenía que comprar Y nos fuimos Nos fuimos a caminar A ese otro lado Y no sé qué A comprar música Y dice ah bueno listo Y usted qué tiene No yo tengo este Venga hagamos una fiesta Listo listo En ese entonces Todavía no existía Lo que fue Que Voy a decir Que fue como La primera experiencia De alguna manera De Sound System Lo que yo te he hablado Ahoritica Como los dos conceptos Que digamos Se manejó acá en Bogotá Todavía no hemos llegado A lo que fue Fue para ese mismo año Para esas mismas épocas Que salió Afro Colombia Sound System Cierto Que fue como De las primeras Primeras raícitas Y en esos estuvimos Estuvo este rasta Juanma De ahí De ladito Obviamente Quien encabezó Y quien estuvo ahí Fue King Shorty En su momento Estuve yo Estuvo Moscofly En toda esa época Como tal Y empezamos a hacer Nuestras fiesticas Ahí como tal La Candelaria Y todo el cuento Y demás A veces en Chapinero Y nuestro Sound System O lo que nosotros Hacíamos en esa época Como tal Entonces venía De los dos términos Uno era El selector En ese entonces Ya Por cuestiones De lo que se manejaba En ese momento Y porque nuestras colecciones Eran amplias Pero no era tan fácil Hacer la movilidad De poder tocar en vinilo Empezamos a tocar Mucho en CD Mucho en CD Cada quien con su biblesita Bajo el brazo Y así nos movíamos A veces A veces Lo que nosotros Hacíamos era El concepto básico Que era un selector Y un MC Ya hablábamos Digamos que así Eran primeros pinitos Que era también Antes digamos Voy a decir De todo ese movimiento Que empezó a surgirse Ahí en los primeros Dos miles Y finales de los noventas En principios De los noventas Pues aquí había gente Que también ya tenía Bares de reggae Y que también Ya ponía reggae ¿Cierto? Y entonces Cuando entonces Ya nos vamos Un poquitico Muchísimo más hacia atrás Son gente Que ya estaba Haciendo cositas acá Si mal que bien No era Sun System Si mal que bien El término Tampoco no era Tan usado A lo mejor Por cuestiones históricas Escuchaba Pero no pasaba de ahí Entonces Ah es que ellos También ya lo hacían En este y en estos lados También Y eran a fiestas Así Ah que genial Después Ya vinieron Ya vinimos Pues nosotros Así también Pegándonos Todo lo que sucedió En ese momento Todo el estallido Cultural ahí Y Pasamos de ese concepto Del selector Y un MC Aquí con su micrófono Quizás tratando De animar la fiesta De hablar De presentar De un tema De lo uno De lo otro Pasar de esa terminología Como tan 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 No tanto hacia el hecho De que esto es un Sun System Sino que vamos a poner Música Al estilo Sun System ¿Cierto? Como así que Al estilo Sun System De como cuando Nació por allá En los 50's De que no teníamos Para mezclar De que había Había un loco Encargado De poner la música Y había otro loco Encargado De presentar ¿Sí me va a entender? Entonces Esos dos Tipos de término Uno Lo que era No tenemos Un Sun System Sino que queremos Hacer las cosas Al estilo Sun System Desde ahí viene Entonces de ahí viene Ese primer término Su loquito Con la música Ya que otro loquito O pisando Las canciones Hablando sobre La música Encima de la música No a lo robado Sino al estilo Tustin como tal Presentando Y animando Y no dejando huecos Mientras hacía un cambio Como tal Eso era más Al estilo Sun System Y de alguna otra manera Ya pudimos pasar A ser Sun System Como tal Con Afro Colombia Y con los primeros pasos Que vimos en toda esa época Imagínate que Siempre se dice Que el Sun System Es artesanal ¿Cierto? Y es construido a mano No son cajas industriales Fabricadas por Volumen Grandes volúmenes Y tal Si no es artesanal Pues Nosotros En esa época No era solamente artesanal Era Reutilizado Reciclado Reparado Retodo ¿Sí? Era retodo Entonces Hoy tenemos Hoy tenemos un evento Y tenemos Hoy tenemos Mixer Y sale el evento genial Y hoy de noche Tenemos otro evento Y ya no tenemos Mixer Ya se dañó Se quemó Se mojó Se lo que fuera Entonces teníamos dos cajas Que funcionaban hoy A los 15 días Ya se había quemado una Entonces salgan con una Y cuelguense el sonido del bar Y ese era nuestro Sun System ¿Sí van a entender? Y así lo movíamos Entonces Chori tenía dos cajas Por un lado Yo tenía medio Otra por ahí Yo tenía un parlantico Tenía algo ¿Sí van a entender? O Venga Pongamos Vamos a Yo me acuerdo Esa conversación La tuvimos una vez El video El video Por la tercera Abajo de la Caracas Y ya Pues ya Llevamos años de amistad Y dijimos ¿Sabes qué? Vamos a dejar de tocar en CD Me dijo Listo de una Usted tiene buena colección Yo tengo buena colección En vinilos Vamos a tocar solo 100% de vinilo Listo de una 100% de vinilo Entonces yo me conseguí Un tornamesa Un tornamesa Un tocadiscos Que son de los Del brazo del gaito Que es automático Que es súper complejo Tocar en eso Un garrar Casualmente Era la marca más usada En Jamaica Y la más respetada En Jamaica Era garrar De lo más profesional Que ellos usaban Los jamaiquinos Pues ese también Fue mi primer tocadiscos Y te estoy hablando Igual 2005 más hacia abajo 2004 por ahí Entonces Usted tiene buenos discos Yo tengo buenos discos Vamos a tocar Nada más decidís De una Solo vinilo Listo Solo vinilo Y empezamos a tocar así Entonces esa era nuestra fiesta Entonces yo llevo el tocadiscos Sájala Yo lo llevo Y yo llevo mi cajita de vinilo Y no sé qué Bueno usted lleve las dos cajas Que tenemos ahí De Sound System Que llevan ahí Dos cajitas Y lo que te digo Súper reciclado Súper reutilizado Y entonces me llamaba A los ocho días Marica Alejandro Vea que Talma nos va a regalar Ahí dos cajas Que están dañadas O son solo el armazón Solo la madera Y ya después Nos conseguimos Ahí los pará Hágale de una Nos conseguimos los parlantes Y nos dije Y íbamos con las cajas Y ese era nuestro Sound System Entonces se me va a entender Cómo fue esa evolución De pasar al estilo Allá a tratar de hacerlo De alguna manera Más 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 que también las tratábamos de mezclar con todas las propuestas, entonces son algo de los ochentas, uy ese es el ring de tal tema, peguémosle ahí que el originario es de los sesentas, si tenemos ese vinilo, si lo tengo acá en este grande, o si lo tengo en este pequeño, siete pulgadas, si listo, formémoslos ahí, entonces era, pero era poner uno que otro temita, todavía 2004, 2005, 2006 ya casi, poner uno que otro temita de early, si suena, si se pega, pero pues la gente no lo va a bailar tanto a que se le ponías un dancehall, cierto, entonces una base, entonces, ah este tema lo tocaba por allá, UB40 por allá en los setentas, en los ochentas, bueno pongámosle ahí media cancioncita como para que la gente se relaje un poquito y otra vez le botamos dancehall, entonces así eran nuestros primeros pinitos, hacia los oldies, cierto, entonces eran 10, 15 temas de dancehall que moviera mucho a la gente y dos de reggae clasiquito, de early reggae, o un temita de ska, si, entonces por ahí era la jugada y en todos los bares, bares que como digamos en Roots, que era un sótano, que ya no existe hace muchísimos años, lo que fue Belayo, Belayo que también era otro sótanito también, que era de dos pisos, ahí también hicimos cualquier cantidad de fiestas, muchos, muchos de los bares ahí, o si no cuando ninguno de esos bares estaba disponible, pues conseguíamos otro de lo que fuera y ahí nos empezamos a meter más en el cuento. Y yo diría que esas eran las dos partes como conocí el Sound System, una por terminología y la otra ya pasando a la práctica de alguna manera, a llevarlo a, vamos a poner música y vamos a poner más, hagámosle a ver cómo nos va por ese lado. Y seguimos escuchando en la voz de Alejandro Rojas de Kinalex, la historia del Sound System en Bogotá y esta entrevista ha sido muy interesante porque has puesto ya en el mapa, en el radar de la historia del Sound System en Bogotá, a personas que tal vez no habíamos escuchado hasta ahora en las entrevistas, pero que cuando uno hace una revisión han sido fundamentales, como lo dijiste tú, tu amigo Kinshori, es innegable también que en algún momento y esperamos que sea muy pronto podamos entrevistarlo a él, porque hace parte también como de la historia del Sound System en Bogotá y de los fundamentos también que han puesto las semillas y han puesto también los pilares para todo lo que está pasando hoy en día. Y a mí me gustaría que pasáramos a la historia de Roombabox Sound System. Ya tuvimos a Henry, una entrevista también muy chévere, también nos estuvo desglosando, describiendo mucho lo que vivió él también en toda esta creación de la escena del Sound System aquí en Bogotá, pero obviamente cada uno tiene su historia de vida distinta, trae también sus influencias, yo sé que ustedes son amigos, pero en esta cuestión también, aunque la versión de ustedes dos se tiene que juntar en algunos elementos cruciales de la historia de Roombabox Sound System también, también a partir de tu historia personal, también tú tienes también otros intereses, otras influencias, entonces a mí me gustaría que nos contaras, Ginalex, la historia de Roombabox Sound System, sus inicios, dónde parte la idea. Ok, nuevamente también varios años atrás, sí, con Roombabox Sound System fue digamos posterior cuando ya digamos que todas las fiestas que estamos hablando ahorita que sucedían en la Candelaria, los bares, los eventos que uno puede organizar, cuando ya también ya existía ese circuito, porque yo también toco construir ese circuito, me refiero a quién es el loco que me va a diseñar los flyers, quién es el que me los imprime, de los bares que no conoce, dentro de todo ese circuito, qué bar está disponible, quién me lo va a prestar para tal fecha, para tal evento, para no sé qué, y qué otros selectores o DJs puedo traer, de los que están en esa época, ya hay muchos, algunos ya no están, otros y todavía todavía no se escucha, o qué bar nuevo quizás haya surgido, vamos a hablar con el dueño, usted lo conoce, yo lo conozco, vamos a hablar a ver qué se puede hacer, y no sé qué, ya sí, entre cosas de bares, entre cosas de musicales, obviamente nos conocimos con Henry, viejo amigo, de exacto, de por allá, un poquitico así más, 2005, o sea, hacia acá, más de para acá, pero y lo otro también es que vivíamos en el mismo barrio, cierto, entonces pues también mucho más, más se fortalece la amistad, entonces exacto, pues vamos a salir, ¿dónde está Maricam? Es el mismo transporte, vamos a volver, nos devolvamos, entonces éramos también los amigos del barrio, éramos también, pues los mismos gustos, casi la misma, entonces pues amigos sí, podría decir yo que casi que de toda la vida, en algún momento, bueno, pues yo continúa, siempre he continuado con mi colección de música, entonces lo que te contaba antes, antes de yo llegar a tener mi primer tocadiscos, mi garrar, yo llegué a tener unos, unos treinta, treinta y pico vinilos, pero no los había podido escuchar, porque no tenía mi propio tocadiscos, entonces los tenía ahí guardados, uy, qué joyas, y qué artistas, y uy, qué te demás, y mejor dicho de todo, después ya pude obtener mi tocadiscos, entonces lo que te dije, ya con eso ya podíamos medio movernos así en eventos y demás, y posteriormente ya llegó, yo pude adquirir dos tornameses ya profesionales, unos técnicos, entonces ya no estaba tocando tampoco en sí, ya solamente me dedicaba solamente a tocar en vinilo como tal, y con el tiempo empezamos a tocar juntos, él se me acercaba mucho, maricazo, listo, vamos a tocar, listo, entonces yo hablaba con él, listo, vamos a tocar, va a haber un evento de no sé qué, y vamos a poner, como los dos también hemos pertenecido, somos de, pertenecemos a la cultura root boy, pues también nos volvíamos mucho sobre ese ámbito, mucho, mucho por esos lados, y va a haber tal evento, tal fiesta, si vamos y tocamos, y lo uno y lo otro, y ese dato soy seguro que es un dato que nosotros nunca hemos contado, nunca lo hemos hecho como tan público, pero antes, antes de llamarnos Rumba Box on System, creo que alcanzamos a tocar por ahí unas dos veces, a lo mucho, con un, con el primer nombre que nosotros tuvimos, fue Nieros Sound System, Nieros Sound System, y ese fue mi primer dato, ese fue el primer nombre que tuvimos, y estoy seguro que sea todo, o sea, se acuerda la gente de esa época, te lo juro, del resto hoy en día nadie lo conoce, y sobre las máquinas que nosotros ya tuvimos, él en su momento llegó a adquirir las unidades, decidí, yo tenía ya mis tornamesas, me era las profesionales, teníamos un mixer, digamos que hubieron cositas de la música electrónica de esa época, que también nos ayudó a apalancarnos mucho, porque ellos, digamos, en cuanto a DJs, pues estaban más avanzados, el movimiento de la electrónica, pues siempre ha tenido más avances en eso, entonces acá, mi primer mixer, que todavía lo tengo, una cosa súper básica, dos canales, los efectos súper, lo mínimo, mejor dicho, pero fue nuestro primer mixer, fue el primero, lo que te digo, todavía lo tengo, todavía funciona, le he hecho reparaciones, y todo funciona todavía muy bien, ya no lo uso, pero entonces fue nuestro primer juguete, que ya era propio, propio como tal, de verdad, de que ya no era prestado, de que ya no lo vamos a dejar dañar, de que a los ocho ya no tenemos, no, y esas máquinas como tal, le alcanzamos a pegar stickers de Nero Sun System, y no era ni siquiera el gran diseño, nada, decía solamente así, Nero Sun System, no más, entonces, y eso fue nuestro primer nombre, después entonces, en su momento, ya nos reunimos y íbamos a tocar, no sé qué, un día yo los llamé, como era del barrio, ¿qué está haciendo, marica? Venga, venga para acá, y bueno, vamos a meterle esa herida a esta vaina, listo, vamos a meterle esa herida, está bien, llegó a la casa y como tal, entonces, bueno, ¿cómo lo va a llamar también? Porque, pues, ese nombre no va a funcionar, no, 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 no pega, y llegó a la casa, entonces, lo que te digo, basado en mi colección, había otro libro, otro libro, es un cancionero, es un cancionero de música amaiquina, la mitad es como letras de Bob Marley, otros clásicos del género como tal, y al final, al final, del libro viene un glosario, sobre términos de toda la cultura amaiquina, y la cultura musical, y todo el cuento, entonces, pues, yo le dije, marica, vea, aquí hay un glosario, y muchos términos amaiquinos, hay muchos que nos gusta, ese que nosotros lo usábamos, y todo el cuento, pero, pues, íbamos a ver como con cuál, y de ahí, entonces, nuestra idea siempre fue en un principio, irnos, yo, antes, mi nombre artístico, era Lord Alex, ¿sí? Ese fue como mi primero, desde los primeros dos miles, cuando tocábamos con Afrocolombia, con todo ese cuento, así haces la, era Lord Alex como tal, y después, yo me empecé a escuchar mucho, mucho aumento, y, por el juego de lo que era en los sesentas y en los cincuenta, de que escuchamos a Duke, Raid, a Sir, Coxon, Dot, a, sí, King, no sé qué, a Prince, tal, no se me va a entender, entonces, como todos jugaban en Jamaica, la realeza, y al, no sé, pues, nosotros también queríamos jugar de ese modo, entonces, ahí ya no, yo ya dejé de ser Lord Alex, por ahí, creo que tengo las imágenes del logo, pase a ser King Alex, entonces, lo mismo, con el mismo juego de los jamaiquinos de los sesenta, entonces, yo ya era el King Alex, y no sé qué, y como nos íbamos a los sesentas, a los cincuentas, pues, vayámonos, que el Sound System realmente nos represente irnos hasta las verdaderas raíces, no estamos hablando del Roots de los setentas, sino dámonos a las verdaderas raíces, a la música de los cuarentas, de los cincuenta, Jamaica, lo más, lo más, lo más, abajo que podamos irnos, y bueno, listo, que hay por ahí, pues, entra dentro de ese glosario que nosotros consultamos en ese libro, vea, se acuerdan, se acuerdan de este piano, este piano artesanal, que se usaba mucho en el vento, el no sé qué decía, el Rumba Box, Rumba Box de una, y con ese nombre no fuimos, y ya empezamos a sacar los logos, y me acuerdo que el primer logo era Rumba Box, pero el box, la O, era uno de esos pianos, y luego como tal, ya abajo es Sound System, y así empezamos a armarlo, entonces, Henry tenía sus unidades de CD y sus CD como tal, entonces siempre nuestros trasteos también eran grandes, porque eran ya las unidades de él, la música de él, más mis tornamesas, más mi mixer, más las dos cajas que quizás pudiéramos llegar a tener, entonces, pues, sí me hago entender, y en algún momento también dijimos, nada, que hagámosle solo igual, vamos a hacer lo mismo, me acuerdo que también fue en un toque, porque hubieron problemas con sonido, no funcionaban las unidades, entonces, si conectábamos una, no podíamos conectar la otra, no sé qué, y vamos a hacer, ¿sabes qué?, solamente vinilo, listo, solamente vinilo, y desde ahí también empezamos a hacer solamente vinilo como tal. En toda esa época, o en todo ese contexto, digamos que también, pues, no hemos estado solos, han habido grandes amigos, amigos con los que seguimos hasta el día de hoy, juntos para todo, compartiendo, entonces, también estuvieron ahí alrededor, apoyándonos con muchas cosas, digamos que ahí también entra mucho el apoyo de las mujeres, tanto la figura femenina como tal, como también esa compañera que teníamos cada uno de nosotros en ese entonces. Entonces, en esa época, ya nos subimos un poquitico más, 2008, 2009, pues ya 2008, 2007, por ahí, ya empezamos a hacer Rumba Box, o Ñero Sun System, por ahí, y empezamos después, después de ese saludo de los amigos del barrio, de ahí mismo la expresión de Ñero, pues, sí, sí, todo, muy contexto, muy de barrio, pues ya lo evolucionamos, ya después ya con las mujeres, con nuestros compañeros de cada uno, otro, 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 otro gran amigo, que es Manuel, Manuel, Manuel Madboy, Madboy, con él, nos ideamos y cofundamos una revista que también fue el primer en su momento, así como la gente de esa época nos catalogó, no es que ustedes son el primer Sun System, y ustedes son los primeros que ta, 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 y no sé qué, pues, bueno, a lo mejor sí, si lo decían, genial, chévere, también, como de alguna manera, sin querer queriendo, como dicen, también fuimos los primeros en sacar un fanzine especializado en música jamaiquina acá en Colombia, con Manuel creamos el Island Unity fanzine, y éramos los dos y escribimos los dos, y vamos a sacar la portada así, no sé qué dice cuándo, entró un compañero que nos apoyó solamente en la primera edición, que fue Wally, solamente por la parte de diseño, nos apoyó en esa primera edición, ya posteriormente no nos apoyó en otras ediciones, y en esa primera edición, entonces lo que nosotros dijimos, vamos a hacer un lanzamiento, hagamos un lanzamiento más chévere, más grande, y ya entonces fue cuando dijimos, listo, ya definimos bien el nombre, ya definimos bien las cosas, entonces vamos a también definir el lanzamiento de la revista, hagámoslo en grande, y también todo lo que pudiéramos hacer al tiempo como tal, entonces también quisimos hacer la primera, como Cinemateca, sobre música jamaiquina, y presentamos, creo que fue la primera vez también que se presentó The Harder Day Con, y la hicimos también ese día, entonces hicimos Cinemateca, hicimos el lanzamiento del fanzine, y ya el Sound System ya había sonado por ahí en algunos lados y demás, pero entonces ella también fue como, vamos a hacer el primer Sound Clash también, entonces fue un día de primeras cosas en muchos aspectos, ese Sound Clash, ahí nos apoyaron porque fue a conseguir el bar, a conseguir el bar, lo conseguimos haciendo Puente con la que era mi pareja en ese entonces, era un bar de electrónica, de ahí digo que también nos apalancamos mucho de la escena musical jamaiquina, también en la electrónica, pues por eso mismo, lo que te decía, mi mixer lo conseguí con otro amigo que también está en ese ámbito, el bar para poder hacer ese lanzamiento, que era un bar ahí por la 45, ese me lo ayudó a conseguir mi pareja en ese entonces, que era un viejo amigo del colegio de ella, entonces fuimos, el hombre sí le sonó la idea, listo, vamos a hacerlo, lo que queremos hacer es que la Cinemateca, que el Sound Clash, que ese es como ese enfrentamiento, no sé qué, también queremos sacar un fanzine, entonces vamos a tener carteles y pegado, ahí no sé qué, sí sé cuándo, al hombre le gustó la idea, y entonces ella se consolidó muchísimo, más Rumba Box Un System como tal, se consolidó la revista de Island Unity, se consolidó varios proyectos que fueron avanzando posteriormente, y en ese mismo ámbito de lo que te mencionaba, de las mujeres, de esa posición femenina que siempre también nos ha estado apoyando, entonces por un lado mi pareja apoyando un montón de cosas, desde el bar y todo lo que iba surgiendo en el evento, la que era en ese entonces, en ese entonces pues era pareja Manuel con Janita, Janita Rebel, ella también entró a apoyarnos muchísimo, también amiga de toda la vida también, y ella ya después nos empezó a acompañar desde la segunda edición del fanzine, entonces en el primer estamos Manuel y yo, ya en la segunda edición entró Henry también a escribir, entró Janita también a escribir, entró más compañeros, León también empezó a escribir, a pesar de que no escribía sobre música sino sobre la cultura, jamaiquina como tal, pero entonces ya éramos más gente en la segunda edición, ya no éramos dos gatos ahí contra el mundo, sino más cosas hacia acá, lo mismo, entonces el primer son Clash, éramos por un lado Henry y yo, Manuel y Janita, y el primer son Clash, como dijimos, como yo la había dicho, vamos a hacerlo solamente vinilo, nada digital, nada, nada análogo, no, 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 vamos a hacerlo solamente vinilo como tal, entonces, como yo era el de la colección de los discos, entonces bueno, nosotros vamos a coger de la mitad para acá de los discos, y ustedes cojan de la otra mitad para allá, entonces el son Clash fue, de alguna manera todo con mi música, pero entonces era el que tuviera mejor oído, el que bueno, tú puedas tener allá 30 discos, y nosotros sacamos otros 30, pero que tenga mejor oído para responderle al otro, qué tema me va a funcionar más para poner a bailar la gente, y así, y así fue la cosa, entonces fue también el primer son Clash que hicimos, ni me acuerdo quién ganó, creo que sí, fuimos Henry y yo, pero era más el evento, era más la cosa, y además todos éramos entre amigos, todos entre amigos, empezó a crecer Rumba Box, empezamos a presentarnos en muchos, en varios lados, y nosotros como Rumba Box, también fuimos un pie, o una escuela, o maestros, por llamarlo de alguna manera, para mucha gente que vino después, después de nosotros vinieron unos chicos, que se llamaban, se llamaron, Jan Cole, Jan Cole Sounds, estaba por Alejo y por Maiko, y eran dos chicos electores, entonces la primera vez que ellos se tocaron, apadrinados por nosotros, entonces tocábamos en bares de Chapinero, y la primera vez, y cómo hacemos esto, todavía no te lo explicamos, está listo el cuento, más adelante vinieron otros chicos, que eran de las escenas King He's Reggae, que se llamaban Moon Invasion, y también su primer evento, fue en el Restrepo, ahí en lo que era la casa, lo que es, la casa cultural de Restrepo, pero era, hay que ir a la biblioteca, la Jalis y la Cidad, pero no era dentro de la biblioteca, sino de la casa cultural como tal, en la terraza, entonces ahí tocaron Jan Cole, también en su momento, en un bar en Chapinero, también fue la primera vez que fue a tocar, que fue a tocar Moon Invasion, entonces el primero también, cómo hacemos, y los pelados súper nerviosos, bien, venga les explicamos, bienvenidos muchachos, hagan esto, no sé qué, entonces así también fuimos apadrinando nuevos electores, en su momento, más o menos también para esos años, también Mike, Big Dirty Big, él venía de España, pero el hombre no, pues todavía no estaba aquí, muy, muy consolidado, entonces me acuerdo que también para uno de los primeros eventos, que fue en los bares de la zona rosa, ahí en la 82, en la 85, por esos lados, también fue una de las primeras audiciones de él, y también estuvimos nosotros también apoyándolo, me acuerdo que llegó con una cajita de discos, y este loco, pues también, venga, las cosas así, no sé qué, más o menos todo por esa época, entonces, de alguna manera, Rumba Oaks también ayudaba a apalancar mucha gente, y hasta el final de los días que estuvimos tocando bajo ese nombre, siempre fue la idea, ayudemos, y evento que surja, vamos a apoyarlo, y los apoyamos con lo que tuvimos de sonido, con lo que tuvimos de música, con lo que tenemos de elementos, de máquinas, apoyemos, todo lo que podamos apoyar, todo lo que podamos apalánquense nosotros, todo bien, chévere, empezaron a traer bandas del extranjero, entonces, siempre, vamos a traer dos, tres bandas, o tal artista, pero necesitamos a alguien que se encargue de poner la música, de DJ, esos manes son los, son los propios, bueno, ahí nos metían siempre, en ese entonces también, entra otra figura también, femenina, vuelve y juega, que era la pareja de Henry, entonces, ya hablamos lo que fue mi pareja, lo que fue la pareja de Manuel, y entonces, entra la pareja de Henry, y ella fue quien nos dio nuestras primeras cajas, o también parte de lo que fue nuestro primer sonido, porque ella nos donó, nos donó un equipo de sonido, que das de cuenta, entonces era nuestro amplificador, entonces, también nos regaló unos bafles, que entonces eran nuestras primeras cajas, yo tenía unas cajas también, entonces, metámoslas ahí, de lo que venía de antes de Afrocolombia, lo que yo me había quedado, entonces, metámoslas también ahí, entonces, yo iba a entender el trasteo también empezó a crecer, entonces, cada una de esas chicas también nos apoyaban, a su manera, y de diferentes formas, y también entonces, ya, y ese era nuestro sound system, entonces, no era el construido con madera, con los triples, con las láminas, y no sé qué, entonces, igual nuevamente se repetía la fórmula, era reutilizado, y reciclado, y lo que sonaba, entonces, alguna vez, me acuerdo que tocamos en, en Casablanca, que era también una casa cultural, ahí arriba, en la Candelaria, y eso fue un cuento, porque también, trasté el equipo de sonido, trasté las dos, tres, o cuatro cajas que tuviéramos, y ármelas, apílelas, ponga ahí encima, tres, las tres cajas, y ese era nuestro sound system, a las malas, y sonaba, y conecté ahí a las malas, pegué los cables, porque como eran, de una sola salida, entonces, metan los cables, y no la vas a subir tanto, porque se estalla, o se quema este, o se totea, ese era nuestro sound system, como tal, así, entonces, así nosotros la armamos, y eso fue Rumba Box, nuestros primeros logo, nuestros primeros toques, y empezar a apalancarnos, ya, posteriormente, ya, crecimos, hacer más cosas, nos enfocamos más en, en estar apoyando, lo que te contaba, en estar apoyando, en estar haciendo que las cosas cada vez, fueran más grandes, como tal, viendo las influencias que había, de otros lados, lo que nos llegaba de, de Brasil, en ese entonces, yo tenía la idea, de poder traer un artista, un selector, a Jurásico, poderlo traer, que posteriormente, hubo otro movimiento, otro, otro grupo de gente, que si lo pudieron traer ellos, se organizaron entre más gente, pues tú sabes, que entre más gente, va a ser más fácil, yo en su momento, lo quise atraer solo, entonces, era como un intercambio, él iba a ir acá, y a los meses, yo me iba a ir a tocar allá a Brasil, y por cosas de temas, no se pudo concretar, el hombre pudo no tocar, entonces, también empezó a crecer más las cosas, empezamos a escuchar más, hay un nuevo selector, o hay alguien más, hay más vinilos, genial, y a crecer y a crecer más las cosas, y demás, entonces, empezaron a crecer muchísimo más, algo así, nació Rumba Box, y lo último que hicimos, fue hace 8 días, hace 8, hace 15 días, tocamos en un evento de Funi Town, y vuelve y juegan los amigos de siempre, eso lo está organizando Janita, con un colectivo con Bogo Unity, y nos invitó a tocar como Rumba Box, tocamos Henry y yo otra vez, ahí nos estuvo apoyando también Janita, y todo el cuento, entonces fue como retomar un poco de viejas épocas, que chévere volver a tocar juntos y demás, y pues hasta ahí más o menos, ha ido Rumba Box como tal. Sí, una historia muy extensa, muy extensa la que tienes, y es innegable que pues, ahorita ha sido una conversación, en la que hemos profundizado, y nos has llevado, pues sí, a través de esta creación de imágenes, que también se logra a través de la radio, la tradición oral, ¿verdad? y cómo nos cuentas la historia de Alex, de King Alex, en el Sound System, y esa historia del Sound System en Bogotá, que es en torno a lo que estamos girando, y hay algo que me gustaría preguntarte, tal vez yéndonos a algo tal vez más conceptual, y es todos estos años que tienes viviendo la música de Jamaica, ya me dijiste que realmente pues lo tuyo es ser root boy, y lo cual realmente es muy respetable, yo siempre lo he dicho, yo me he encontrado siempre con root boys, muy formados en lo que es, y lo que implica la música de Jamaica, y la cultura de Jamaica, la cultura musical de Jamaica, los porqués, las razones que hay atrás de, pues de los artistas, de las agrupaciones, de los productores, porque ahí hay unas cuestiones a nivel histórico, sociales muy fuertes, y yo me he dado cuenta que los root boys siempre han tenido eso muy claro, muy muy claro, y hay algo que también en todos estos años que vienes, has visto también el proceso del Sound System en Bogotá, las diferentes tal vez etapas de las que ya se puede hablar, las diferentes dimensiones que ya tienen los Sound System, que cada uno también apuesta, tal vez por sus intereses, los que ellos vean si son culturales, si son sociales, hay más, pero sí me gustaría preguntarte, si tú tuvieras tal vez que dar una definición de Sound System, te preguntarás, King Alex, ¿qué es un Sound System? ¿tú qué me responderías? Que es algo más conceptual, pero sí me gustaría tener como tu concepción, de lo que es un Sound System. Ok, esa pregunta muy interesante y muy bonita, yo creo que en todos estos años, uno obviamente se construye un concepto de Sound System muchísimo, muy diferente, dejando muy de lado, todo lo técnico obviamente, que las casas artesanales, que el pream, que no sé qué decir, es más, el Sound System es, somos todos, el Sound System es algo que tú no puedes controlar, que tú no puedes dominar, que un gobierno no puede llegar a, a comprar, ¿cierto? El Sound System es libertad, y el Sound System, yo soy de los electores que me gusta tocar a nivel, no por allá arriba en una tarima, cuando toca pues lo hacemos, genial, chévere, pero me gusta más tocar a nivel, porque el Sound System somos absolutamente todos, en el Sound System están, si no están los asistentes, tomándose una cervecita, o comiendo algo ahí en el evento, pues los que estamos de este lado no somos nada, y lo mismo, los asistentes sin alguien que no sea aquí poniéndole, la música por la que vinieron a bailar, la que vinieron a escuchar, la que vinieron a gozar, ey, pues tampoco, pues no es un evento, entonces somos todos, y eso es algo que, que siempre lo vamos a estar moviendo por todos lados, eso es un Sound System, es la cultura, el movimiento, es ese amor a la música, la que siempre va a ser ese lugar, digamos de alguna manera, ese lugar favorito, o tu lugar que tanto te gusta, al que llegas, y sabes que vas a estar entre tus amigos, entre la gente que quieres, quizás apoyando las causas que, que todos apoyamos colectivamente, y de esa misma manera, apalancándonos en la música, ¿cierto? y haciendo que, que esto no muera, que eso siempre esté, que nunca desfallezca, como pasó quizás, en su momento también, como se hablaba acá con la historia del SKA, no, la historia del SKA, como en muchos géneros, en muchos lugares del planeta, muchos géneros, pues tienen picos altísimos, que se lean, y después decaen, y quedan solo unos poquitos, manteniendo géneros, y sosteniéndolos y demás, pues los que nosotros en su momento, el SKA, el SKA en los noventas, fue una cosa, acá en Bogotá, acá en Colombia, todo el mundo son, hablaba de SKA, bailaba SKA, lo escuchaba, y cualquier esquina te escuchabas, algún adicto al SKA y demás, ya en los, en la primera década de los 2000, empezó a decaer, y mucha gente se fue, del género, y quienes sostuvimos el género, quienes los sostuvimos, y quienes estuvimos ahí, manteniendo el remo, y dándole, y dándole, y dándole, los selectores, los DJs, los que teníamos ese sound system, ahí medio armadas, las malas, fuimos los que sostuvimos eso, entonces de ahí mismo, ese sound system, somos todos, somos los que estamos en un evento, los que estamos escuchando, es ese río, que siempre está haciendo ruido, esa agua, que siempre está fluyendo, entonces ya no son canales de agua, sino son los cables, que nos están uniendo, no solamente con las casas, sino con la gente, y son los que siempre están haciendo ruido, ese es un sound system, el río, el río, que siempre está sonando por todos lados. Sí, las implicaciones, que van más allá de la máquina, sí, las implicaciones sociales, y nosotros siempre, hacemos la pregunta, pero creo que, con la pregunta que te hice, a nivel conceptual, que es para ti un sound system, creo que me respondiste, la que seguía, o las dos que seguían preguntas, porque nosotros también preguntamos, la relación entre el sound system, y el tejido social, pero justamente, tú nos acabas, de describir, no solo en las implicaciones, que tiene el sound system, en el tejido social, sino realmente, donde se gestó, y donde se germinó, tanto en Jamaica, tal vez en la costa, del Caribe, de Colombia también, fue realmente eso, que acabas de decir, sí, ese relacionamiento social, esa amistad, ese respeto, y también tener claros, como las necesidades colectivas, verdad, y encontrar como los canales, para también manifestarlas, para hacerlas saber, no solo, o sea, en esa colectividad, sino, como para hacer también, la denuncia, más amplia a nivel social, a otros clases, y a otros estratos, y a otros grupos sociales, que tal vez, desconozcan eso, 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 eso también, tiene los sistemas de sonido, desde su germen, tanto en la costa Caribe, de Colombia, como en Jamaica, porque realmente, pues también, hay algo transversal, que es la raza, y que no se puede quitar de esto, y las luchas, que ha habido ahí, también, en eso, entonces, obviamente, esa amistad, está ahí, y las intenciones, y los intereses, que ha habido, en esas colectividades, y en esas comunidades, también, y bueno, me gustaría también, venir al día de hoy, yo sé que, tú siempre, has tenido, proyectos entre manos, siempre, has puesto a andar, a concretar, las ideas, que traes, alrededor de la música, a mí me gustaría, que nos contaras, qué está haciendo, hoy en día, aquí en Alex, y también, que nos regalaras, tus redes sociales, porque si me parece, bien importante, poder, que la gente, te busque, se conecte contigo, si tienen, preguntas, que te puedan, hacer preguntas, porque realmente, podríamos quedarnos, hablando, dos, tres, cinco días, sobre, lo que tuviste, escuchaste, viviste, gestaste, acompañaste, y no nos daría, tiempo tampoco, para narrar, describir, todo, pero digamos, que este es, como un ejercicio, y un primer ejercicio, que esperamos, que se amplifique, en los próximos meses, en los próximos años, y que, dentro de 10, 20 años, ya podemos, tener, el perfil, de King Alex, bien elaborado, en este mapa, en esta cartografía, y en este radar, de la historia, del Sound System, en Bogotá, que venimos realizando, entonces, que nos contaras, sobre tus redes, y que te traes, entre manos, ok, gracias, que te, que les puedo contar, actualmente, por un lado, estoy en un trabajo, en el que llevo, trabajando varios años, que es, sobre arqueología, musical, yo ya he hecho, algunas presentaciones, acerca del tema, con material, digámoslo, pues así mismo, como de exhibición, para poder, como contar, esa historia, este trabajo, de arqueología musical, que es como, lo que más, pues le estoy trabajando, en el momento, o una de las más cosas, mayoritariamente, pero, tienes, contar, esa historia, larga, y bien contada, de la música, damaiquina, acá en Colombia, traerla acá, siempre uno va a hablar, cuando uno habla, que el escada, pues algunos decían, hace unos años, el escada llegó acá, en los noventas, específicamente, era en el noventa y dos, no sé qué, otros más usados, dicen, no, 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 fue a Medellín, 88, 86, por ahí, y ya, no más, y no, dentro, digamos, de ese trabajo, yo muestro, o exhibo, como, el escada, ya sonaba acá, en el 64, si no, no entender, a la misma época, que estaba sonando, pegando durísimo en Jamaica, pues acá también, escuchamos escada, y como también, en el 65, se grabó, y se prensó, escada acá, en el país, si no, no entender, y son cosas que no se hablan, que no se han contado, falta contarlas, dentro de ese trabajo, también, entonces, cuento, como evolucionó el reggae, desde los 70, por la costa, también acá en Bogotá, como posteriormente, ya a los 80, llegó a Medellín, y empezaron a hacer, esas cositas de reggae, más a San Andrés, obviamente, todo lo que sucede, pero no solamente, en esas décadas, como también el Rockstage, se grabó acá, en los 60, cierto, sino también, entonces, mi investigación, se devuelve, hasta el 57, desde ahí, parte de mi investigación, y desde ahí, es donde yo empiezo a hablar, de cómo ya, acá en Colombia, se grabó, se prensó, cómo sonaban, ya artistas jamaiquinos, acá en Colombia, qué sé yo, los prensaron, dónde, hasta las fábricas, fábrica en Fontibón, prensó tal disco, no sé qué, tal, todo eso trato de mencionarlo, por lo menos, en la labor que yo estaba haciendo, y llevándolo ya, un poquitico más, hacia la actualidad, que es más de lo que ha sonado, como tal, esa es una también, hace unos años, yo también nací, de un sitio web, que es de femerides, relacionadas a toda la música, americana, se llamaba, reggae update, como una fecha del reggae, y lo que hacía yo, era mencionar todos esos hechos históricos, o esos hitos, esos hitos importantes, que fueron sucediendo, a lo largo de toda la historia, de la música jamaiquina, principalmente, me centraba más en artistas jamaiquinos, o toda la escena, de este ámbito, pero también, mencionando un poquitico más, de cosas, he visto que, gracias a este proyecto, que yo creé, surgieron otros, que también se han tratado, de apalancar en esto, medianamente similares, que genial, como poder sentir, que se inspiraron, y lo están haciendo bien, genial, háganla, entonces ahí siguió, el sitio también, a veces hay el alimento, tiene ahorita una base de datos, como de 1200, 1300 fechas, entonces digamos, que casi que todos los días, se podría estar, mencionando una fecha, relacionada al tema, ¿sí? el lanzamiento de discos, muertes de artistas, nacimientos, eventos sociales, importantes para el lecho, y demás, y por otro lado, pues lo que hablábamos, la revista, digamos que ahorita, ya estamos preparando, otro volumen nuevo, se paró por unos años, por varios años, entonces la idea, ya ahorita, también la estamos trabajando, para que salga, un nuevo volumen, un nuevo número, pensamos hacer, las ediciones anteriores, las pensamos hacer libres, que sean de acceso público, ¿cierto? y esta otra, pues también, de alguna otra manera, cuando nosotros también, hicimos mucha parte, de este proyecto, fue, era todavía en preso, como tanto, es que no saben digitalizar, muchas cosas, y trabajando en eso, y la idea también, para el año que viene, es retomar un festival, que yo creí, que se llamaba, Kingston Night, emulando esas noches, de Kingston, del Zoom System, de los artistas, de todo lo que sucedía, emulando también, esos artistas, entonces la idea, es ya concretar, un evento, con un artista relevante, de los 70, que venga y nos visite, para el otro año, eso es como lo que estoy, me ahorita, moviéndome, y en cuanto a mis redes, lo que es en Facebook, me pueden encontrar, como Alex Red, me encuentran, o como Rumba Box, un System, cualquiera de las dos, a mí me van a encontrar, y en Instagram, como Alejandro Rocco, Alejandro, ahí también me encuentran, ahí principalmente, son las dos redes, que más utilizo, ahí es donde van a ver, qué está sucediendo, qué es lo que está pasando. Muchas gracias, King Alex, hoy estuvimos, hablando con, Alejandro Rojas, en una charla, pues muy vívida, de lo que ha sido, la historia del Sound System, en Bogotá, rememorando, rebobinando, la radio nos permite, como ya lo dije, hacer un ejercicio, también de tradición oral, y permitirnos, también crear, esas imágenes, en nuestra cabeza, recrear, pues esos años, que si bien, ya pasaron, pues son fundamentales, esenciales, ahí está, el sustrato, de lo que está pasando, hoy en día, alrededor del Sound System, en Bogotá, estos ejercicios, hacen parte, de enraizarnos, enraizarnos, a través del Sound System, también, para tener referentes, a nivel de la memoria, de la historia, y de la identidad, de la identidad, también, de, de todo lo que pasa, a nivel cultural, en torno a, a los sistemas de sonido, en este caso, pues, en Bogotá, te agradecemos mucho, Alejandro, que nos hayas venido, a acompañar, es una entrevista, que, eh, venimos, eh, eh, organizando, desde hace, algunas semanas atrás, y que podemos concretar, hoy en día, pero que realmente, pues, eh, sí, sí, era lo que, más o menos, yo tenía, eh, en la cabeza, y lo que, imaginaba, y, y es la contundencia, realmente, eh, de tu pasión, por la música de Jamaica, de tu pasión, por el Sound System, pero también, esa pasión, cómo se concreta, en la realidad, cómo se va, realmente, poniendo, por decirlo así, ladrillo, tras ladrillo, y también, se va, pintando, se va, decorando, se va poniendo, eh, los detalles necesarios, pero los pilares, sobre todo, los pilares, porque es, sobre eso, sobre lo que separa, cualquier edificación, aunque sea cultural, entonces, muchas gracias, Alejandro, por estar el día de hoy, eh, acompañando el Palenque Sonoro, le enviamos un saludo, a Alexandra Ayala, no nos pudo acompañar, en esta ocasión, a Alexandra, por cuestiones de, de trabajo, le enviamos un saludo, a ella, todo el mundo sabe, que, eh, las entrevistas, las estructuramos, entre ambos, y, y ella es, pues, también la, la codirectora del Palenque Sonoro, entonces, te agradecemos mucho, Alejandro, que nos hayas acompañado, en esta versión. A ustedes, realmente, gracias por la invitación, realmente, o nuevamente, los felicito, por este proyecto, todo el, todo el apoyo, toda la ayuda, que se les pueda brindar, siempre, eh, con los brazos abiertos, que nunca aparezcan proyectos, de este tipo, que siempre estén, surgiendo nuevas cosas, eh, alrededor de la música jamaiquina, eh, y lo mismo, a todos los oyentes, gracias, a todos los que estén viendo el video, también, gracias, eh, absolutamente, nada, siempre apoyen, apoyen sus directores, apoyen sus bandas, apoyen su música, apoyen 100%, todo lo que se está gestando, a todos, muchas gracias. Palenque, Quilombo y Cumbe. Otra forma de percibir, y diseñar, nuestra realidad. Palenque, Sonoro.